¡Ajá! Y después por amor declarate inocente Haz un lado orgullo de tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traigan de entre todos Si vas atrás del mar, atrás del mar, ahí te sigo Si vas al cielo azul, al cielo azul, yo voy contigo Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor declarate inocente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!